Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Gente bonita, sexy, sensual, hermosa de YouTube. Yo soy Javas, esto es The Opita Vlogs, y esta es una perra embarazada. Bien, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo lo estoy. Espero que ustedes estén mucho mejor. Y el tema esta semana es... Ay, ay, ay. Dormir. Y seguro se preguntan, ¿dormir? Pues sí, es dormir, son mis vlogs y yo hago lo que se me da la gana con ellos, hablo de cualquier cosa. Empecemos. Dormir es uno de los placeres que da la vida. ¿A quién no le gusta llegar a roncharse en la camita y echarse un buen sueño? Es tan rico hacerlo que lo queremos hacer donde sea, como cuando estamos estudiando. La parte superior del tronco por encima del diafragma. Hijo, te necesitan allá afuera. También cuando estamos en el baño. O comiendo. O a veces incluso lo hacemos en la calle. Estúpida ambulancia. Entonces... Y en muchos otros lugares. Yo personalmente lo hacía cuando mi mamá me invitaba a rezar. Bueno, Javier, vamos a rezar. Bueno, señora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O le despiertes, hermano. Dormir es delicioso. Pero también es muy diferente de lo que creemos. O sea, no es que dormir no sea dormir. Es diferente. O sea, lo que pasa es que como creemos que nos vemos dormidos. Está tan alejado la realidad como yo de quedarme despierto cuando rezo con mi mamá. ¿Qué? Si eso es la verdad. Eh, eh, eh. Plus. Como tú crees que duermes. Y como duermes en realidad. Oh, me cambió la voz. Lo que crees que pasa mientras duermes. Y lo que en verdad pasa. La embarré, la embarré, la embarré, la embarré. Va a salir, salga. Yo no le pedí que estuviera acá. Y otra cosa que crees que no pasas, pero está científicamente comprobado por el ser demonio. Es cierto. Ay, puto. Es esto. No quiero frío, neyes. Y para terminar, se va a acabar. No sé si quedó corto o largo. Cuando leíte me doy cuenta. Tengo la respuesta que muchos quieren oír. ¿Cómo es que llevo desde el comedor hasta mi cuarto cuando me duermo ahí? Pues es fácil. Esto es lo que pasa. Hijo, ve a dormir al cuarto. Y ahí yo ya no me voy a despertar más. Y bien, este fue mi más reciente video, excepto por el próximo que voy a hacer, que de pronto, de pronto lo subo al domingo. Si puedo. A todos, muchas gracias por ver este video. Recuerden darle me gusta. Sí. También compartirlo. Si no están suscritos, suscribirse. A todos, en serio, muchas gracias por ver este video. Ese promedio, cientos de personas que han estado viendo los videos anteriores. Muchas gracias. Los aprecio mucho y también aprecio su sonrisa si se rieron con ellos. Si les interesa, quedan escritos por acá abajo en mi Facebook y mi Twitter. Facebook, Twitter y Twitter. Y si también los quieren ver, estos son mis cuatro videos anteriores. Y aquí en mi panza como un teletubi y el otro video de los extraños. A los hombres, si el 19 de marzo no les dieron un feliz día del hombre, yo se los doy. Feliz día, compañeros. Estamos solos. Un abrazo totototote para todos. Y nos vemos en el próximo video. Chao.